Lo mejor de mi vida Tu amor me ha enamorado, bendito Señor Yo te estoy agradecido, tú me salvases Por amor me has librado de condenación Si mi vida era fácil hasta que llegaste tu Señor Tu amor le dio alegría a mi vivir Y ahora comprendí ya de tu gran amor por mí Porque sé que nunca tú me dejaras Hoy ya mi vida va a empezar Tú me has dado una razón para vivir Quisiera expresarte mi Señor Que te amo, cuanto te amo Que te amo, cuanto te amo Lo mejor de mi vida fue conocerte Tu amor me ha enamorado, bendito Señor Yo te estoy agradecido, tú me salvases Por amor me has librado de condenación Si mi vida era fácil hasta que llegaste tu Señor Tu amor le dio alegría a mi vivir Y ahora comprendí ya de tu gran amor por mí Porque sé que nunca tú me dejaras Hoy ya mi vida va a empezar Hoy ya mi vida va a empezar Tú me has dado una razón para vivir Quisiera expresarte mi Señor Que te amo, cuanto te amo Que te amo, cuanto te amo Música 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 Música